Hoy en el municipio de Zipacapa, San Marcos, se conmemoró el séptimo aniversario de la consulta comunitaria donde se refleja el rechazo a la actividad minera. En este año se hizo la no aprobación a los nuevos convenios pactados por el Estado en la exploración minera en este municipio. Hace siete años que se hizo la consulta en nuestras comunidades, en nuestro municipio, pero lo que ha sucedido y la causa de esa iniciativa que se dio, nuestros líderes se han, ahí sí que han dado la espalda al pueblo. Y entonces esa debilidad que ha surgido dentro de nuestro municipio, ahora donde nosotros como líderes en nuestras comunidades estamos pensando y ya se dio un inicio a una organización donde el pueblo se va a incorporar y se involucra para determinar ese es el problema que se da en cuestión de la mina. La nueva licencia de exploración minera se llama Los Chocoyos, donde se manifiesta la preocupación de parte de pobladores quienes ya se están organizando para rechazar esta actividad. Ellos dependen también de la comunidad, del centro de nosotros, pero estamos unidos todavía con ellos porque no se han dependizado. Entonces ellos no comentaron con nosotros, son como 25 personas, donde realmente ellos están más comunicados con la empresa Montana para sus brechas de carretera. Nosotros no nos dijeron nada y nosotros somos más habitantes de aquí del centro, donde van a entrar. Y así es que allá donde van ellos, según que ahí está la licencia solo para Los Chocoyos, no solo para Los Chocoyos, sino que va a tocar toda la comunidad de pie de la cuesta. Incluso ya escuchamos que todo el municipio está involucrado en las siete licencias que el señor gobierno ya firmó. Hay siete licencias de exploración para Zipacapa. Seis de ellas fueron prorrogadas con fecha 18 de mayo, les fueron notificadas a la corporación municipal, pero esas licencias estuvieron ya aprobadas dos meses antes, o sea que dos meses después les notifican a la corporación municipal de la aprobación de estas licencias. Hay también una nueva que se llama Chocoyos, que es el nombre de una comunidad de acá de Zipacapa. La preocupación de la gente es que ellos empiecen a comprar tierra allá, por eso es que ellos quieren informar a la población sobre esta licencia y temen también que ya hayan acuerdos en base a esta licencia. Durante esta actividad se expuso unos documentos donde se habían pactado convenios con esta municipalidad y la mina Marlin, donde llevarían proyectos de desarrollo y lo aportar serían dos millones de quetzales anuales, los cuales culminarían hasta el año 2015. Este convenio de cooperación es para desarrollar el plan de desarrollo municipal desde 2011 a 2015. Yo no sé si la aprobación está reiterada. No voy a leer todos los documentos, yo no voy a leer el objeto de los convenios. El presente convenio tiene el proyecto de cooperar con la municipalidad de Zipacapa en dar seguimiento y ejecución de proyectos y obras de infraestructura, salud, educación y desarrollo sostenible contempladas en el plan de desarrollo municipal 2011-2015 por medio de financiamiento otorgado por Montana y programado por la municipalidad de Zipacapa para el año 2011. El Consejo Municipal, como ustedes saben, nos debemos a dos cosas fundamentales, ¿verdad? Número uno, como ahí siguen miembros del Estado de Guatemala, tenemos que respetar las leyes del país y segundo, nos debemos al pueblo de Zipacapa, entonces nosotros solo somos respetuosos de la voluntad de la gente, ¿verdad? Si el pueblo de Zipacapa dice que sí hay que hacer actividad minera en Zipacapa, pues se hará. Pero si dice la gente que no, entonces también no, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos fijar exactamente una postura así a nivel individual, sino que nos debemos al pueblo de Zipacapa y nosotros somos respetuosos de la decisión del pueblo de Zipacapa. En este actual gobierno no tengo conocimiento de que se haya firmado ni un convenio, no hay convenio firmado de parte de las municipalidades. Celebrar los aniversarios de las consultas populares en los diferentes municipios del altiplano marquense donde se han visto licencias de exploración minera ha servido como un refuerzo al rechazo profundo en la actividad minera en este departamento de San Marcos. Reportando para 4 News, Iván Figueroa y Lester Navarro. Después de las Outside besoin de entretengo a la actividad minera en San Marcos. En la actividad mínera ha servido como un refuerzo al rechazo para su bonita en Airport. Gracias.